Principalmente por la vía sexual. La educación en los jóvenes se compone por diferentes puntos clave, los cuales son muy importantes para el desarrollo físico y mental. El Instituto Técnico de Educación Múltiple en Carasucia, Aguachapán, se llenó de conocimiento recibiendo educación sexual y orientación con respecto al bullying para una mejor comprensión del tema, ya que muchas veces es difícil conocerlo correctamente a fondo por diferentes razones en la sociedad. Es interesante para los jóvenes, para que ellos agarren un poquito de lo que les estuvieron aconsejando. ¿Por qué cree que es importante que los jóvenes se llenen de este tipo de conocimientos? Para que ellos tengan ese saber de cómo les puede ir en su juventud, para que no vayan a caer en algo de que les vaya a ir mal después. Los padres no les hablan a veces porque no tienen confianza con los hijos y es bueno que ellos escuchen este tipo de charlas. ¿Crees que es muy importante que estas charlas sean impartidas en los diferentes colegios, escuelas? Sí, porque practicamos los diferentes valores y no agredimos a las demás personas. El conocimiento fue impartido por profesionales en el tema, los cuales compartieron con estos jóvenes diferentes puntos para tener una mejor acertación en cuanto a la educación sexual. Ha contribuido a que los jóvenes hayan sido los primeros en informarse, gracias también a un grupo de profesionales en el área de educación sexual, que no solamente nos han orientado, sino que han capacitado con algunos tips a los jóvenes para que ellos regresen a sus instituciones, a sus comunidades y sean también portadores de este conocimiento. Las diferentes instituciones también han tratado estos temas con los jóvenes y ante esto se vio la participación de ellos aportando también su opinión. Hay mucho conocimiento de parte de los jóvenes, pues nos han aportado mucho de lo que ellos ya tienen, que se les ha enseñado, ¿verdad? Entonces eso es bien importante, ¿verdad? El hecho de que también los padres participen en estas actividades porque la educación comienza desde la casa y es donde ahí debe de salir la información más fiel, ¿verdad? Para que los jóvenes ya lo complementen con los conocimientos que van adquiriendo en los centros de estudio, ¿verdad? Y por fuentes pidedignas que puedan ayudar a reforzar el conocimiento de los mismos. El bullying está causando mucho auge en la sociedad y ante ello es importante tomar en cuenta diferentes puntos para combatirlo. Para Crasucia Noticias, Hamilton Bársanas.